La región serrana de Pueblo Nuevo Durango suma nueve días sin comunicada luego de los deslaves provocados por el paso del huracán Pamela. Son más de 2.000 los habitantes afectados. Son 49 comunidades, localidades donde hay duranguenses y 19 anexos. Eso significa que estamos cerca de 70 comunidades, poblaciones donde están más de 2.000 duranguenses sin recibir alimentos, sin recibir medicamentos, sin recibir ningún otro servicio porque los caminos están destrozados en diferentes tramos de los caminos. Las afectaciones a los caminos pudieran incrementarse ya que no hay maquinaria adecuada para restablecer la comunicación terrestre. Estamos viendo que hay riesgos todavía en algunos puentes como los estuvimos evaluando. Aunque estamos en coordinación municipio y ejido, no tenemos el equipo ni la maquinaria suficiente ni adecuada. Los proveedores han dejado de surtir a estas comunidades, por lo que los alimentos y medicinas están por terminarse. A pesar de las afectaciones, la región no ha sido considerada como una zona de desastre natural, por lo que no han llegado apoyos para la atención a la emergencia. Además de las afectaciones a las vías de comunicación, las lluvias destrozaron las cosechas, por lo que se prevé una temporada de falta de alimentos para estas poblaciones. B15 Noticias, Omar Hernández B15 Noticias, Omar Hernández B15 Noticias, Omar Hernández